por la sociedad peruana, como el día en que una vez más hemos comprobado que cuando estamos inmersos en la violencia, perdemos absolutamente todos. Esta es una frase que la dije saliendo de la prisión, y sé que ha calado mucho, porque he recibido varias llamadas. Y es verdad, Augusto, porque yo perdí el 24 de septiembre del año 2011, perdí a una persona maravillosa, porque Walter, dicen que todos los muertos son buenos, pero Walter particularmente era un tipo extraordinario. Y hoy día han perdido varias familias, no solamente las familias de las personas que han sido condenadas, porque incluso las familias y la gente y los mismos personajes que han sido hoy día exculpados por falta de pruebas, pero para mí es muy probable que ellos hayan sido las personas que estuvieron tratando de ingresar por la puerta del palco C-128 y destrozaron la puerta y que si hubieran ingresado hubieran existido más muertes. Pero la justicia es así, si no hay pruebas, tienen que exculparlo. Pero ojalá que sirva esto para la sociedad, porque de una vez por todas tenemos que aprender en que no podemos vivir en esto porque todos vamos a perder, absolutamente todos, como hoy día ha sido una muestra de esto. Walter, al comienzo parecía como muy difícil que se pueda probar y parecía que se iban a mover los típicos resortes para evitar que se haga justicia y ¿cómo fue que se logró articular un caso? Yo seguí con mucha, mucha atención tu presencia ahí, la de los doctores Fugaz, Vargas Valdivia, paso a paso en cada sesión preparando, defendiendo los hechos. Mira, Augusto, cuando estábamos hace algunas semanas o días atrás, el presidente de la sala pidió a las partes que no lleváramos el caso al tema mediático. Y a mí me cortó una conferencia que estaba programada, si no me equivoco, para el 19, en la cual yo iba a mostrar el comportamiento de muchos personajes en este proceso que a mí no me cabe la menor duda que vendieron su capacidad profesional y vendieron su testimonio, porque las contradicciones que ahora con la sentencia han sido corroboradas eran sumamente marcadas. Yo atendiendo esa recomendación del presidente de la sala, decidí postergarlo hasta después la sentencia. Y me voy a tomar en respeto al dolor de estas familias algunos días, no sé si semanas, pero para poder hacer esa conferencia y mostrar el comportamiento de estas personas, porque muchos de ellos, Augusto, están formando profesionales en algunas universidades y los alumnos tienen que observar de cómo no se debe comportar un profesional, porque podrán tener conocimientos, pero no ética. ¿A qué te refieres? ¿A que hay abogados que pueden tergiversar las cosas para simplemente demostrar lo indemostrable intrusión a un cliente? Así es, eso es lo que ha pasado. Y no quisiera profundizar eso el día de hoy, porque la gente puede pensar que ante un resultado favorable estoy poniendo el dedo en la herida, que definitivamente hay familias que están llorando en este momento. Pero es importante que se haga esto porque tenemos que aprender y la gente, así como hoy día, espero que los barristas hayan aprendido que no pueden actuar impunemente, porque las dos personas que han recibido a los 35 años nos muestran dos ejemplos de extremos. Así es, de estados sociales muy distintos. Así es, tenemos a Cholo Payet que ha sido una persona abusada por la sociedad, ha tenido abandono, es una persona que podría, digamos, los terapeutas, digamos, explican en ellos... Explicar comportamiento de rabia, de odio, de violento. Así es, y por otro lado tenemos a David, que entiendo tiene dos carreras, tiene una situación económica muy sólida y ambos extremos, para mí ahora deben ser mostrados como un ejemplo de que no pueden comportarse porque existe la justicia. Y esa es otra cosa, Augusto, que permíteme también felicitar. El comportamiento de los magistrados en los dos primeros niveles, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa del juicio oral. ¿Por qué? Absolutamente todos los magistrados que participaron fueron denunciados por la familia Sancia y Manrique, pero ellos no entraron al juego, no salieron de ese, digamos, de un comportamiento de respetar el derecho de defensa de las partes, porque eso es lo que provocaron con una serie de insultos y declaraciones en los medios, para que ellos salieran a expresarse y tomaran una actitud que podría ser después usada en ese sentido. Solamente para comentarte, el doctor Sorría, días antes del 7 de noviembre que se iniciaba el juicio oral, salió a decir por qué apuraban tanto el inicio del juicio, si habían dos recursos que también fueron rechazados, y que él, la única explicación que encontraba era que el presidente de la sala quería hacerse famoso. O sea, eso era una clara provocación para tratar de quebrar el proceso. ¿En algún momento sentiste que el caso no lo iban a ganar? Mira, conmigo han ocurrido una serie de cosas extrañas. Yo por eso que ahora no tengo la menor duda de que después de esta vida existe algo más. Para mí existe algo más, porque yo he tenido una serie de mensajes que yo no me puedo explicar, que a mí siempre me ha mantenido una situación, manteniéndome de una situación serena, una posición en la que yo sabía que la verdad iba a salir a flote de todas maneras. Y esa recarga de energía ha venido mucho de la gente en la calle. Yo cuando he caminado, hay gente que se paraba, me daba un abrazo, de los amigos de Walter que me contaban sus anécdotas, en la cual Walter les comentaba que tenía cierto respeto y admiración por mí, que esa es una medalla importante. El hecho de haber ingresado a los cincuenta y tantos años al mundo del Facebook y tener una correspondencia con gente de países y de los mismos peruanos que todos me daban su aliento, hizo de que yo nunca pierda la confianza en que este asunto iba a tener un buen fin como felizmente haya llegado hoy día. Y cuando digo felizmente, hablo por el beneficio que tiene la sociedad peruana porque tenemos que recoger un beneficio de esto, una lección. No, porque a mí no me haga feliz, porque a mí no me hace feliz esto. No hay forma. Yo desde el inicio reconocí que yo había perdido el perdón a mi hijo. Walter, ¿y cómo sacas fuerza en ese momento? ¿Cuándo fue que reconvertiste el dolor tan fuerte que has sentido para convertirlo en una cruzada, para llevarlo a algo positivo? Mira, hay cosas que... ¿Por qué no te derrumbaste? ¿Y cómo fue que lograste salir adelante y convertirlo en algo positivo? Mira, hay cosas a gusto que yo no me puedo explicar, pero que ahora sí las explico. O sea, no me podía explicar en su momento, ahora sí encuentro una explicación. Y eso, hay una frase que también repito en cuanto a entrevista, porque creo que esa es la clave que debemos los peruanos aprender. Alejandra Pistorio, que es una psicóloga argentina, me decía, cuando yo le pregunté a Alejandra, ¿cuál es la definición de la violencia? Porque me lo preguntan en varios medios, ella me dijo, la violencia es la energía del amor frustrado. Ese amor que el joven no recibe de sus padres o no lo puede dar porque el padre o las personas de ese nivel son las que le proporcionan el abuso. Y el abuso en sus cuatro manifestaciones, el sexual, el emocional, el físico y el abandono. Entonces, y ahí me pasó a decirme, explícame lo que es la energía. La energía, tuve que entrar a Google y ahí entendí que la energía es una capacidad de realizar un trabajo que tiene tres características que las autoridades tienen que entender. No se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces, al ser la violencia y la energía del amor frustrado una energía negativa, que es un reclamo de amor en otras palabras, lo que tenemos que hacer es justamente trabajar donde se reúne esta gente, que son en las barras bravas, en las pandillas, ¿no? Sé que hay muchas prisiones que están haciendo esos trabajos, se están abriendo las puertas a mucha gente. Así es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo sin darme cuenta, eso es lo que hice. ¿Por qué? No me puedo explicar. Esa energía de dolor, yo la reorienté al dirigirme a trabajar con los jóvenes. Yo tengo más de 7.000 jóvenes con los que me he reunido. Y si hay algo que me ha dado a mí la esperanza para poder continuar y creer en lo que estoy haciendo, es una experiencia que me pasó ahorita con un muchacho de Callao que se llama Marco Gómez.